Oh, vengo con un flow, defraudado, así que mi hermano, jaja, con Draco te quedáis callado Hay algo de lo que todo el mundo está dudando, un profesional perdiendo con un novato Ay, papá, me queda una más, pero carnal, quieren que influya, quieren que influya el instrumental A ver qué nos va a decir este, my bro, yo siempre acostumbro a tratar mal al invitado de honor No me molesta, maldito, te mato, tú no puedes levantarte y puedo matarte antes de que te mate todo el hambre Mira cómo gana yo, tú, no puedes ganarme, yo voy a matarte, él está loco que si mata a alguien no va a la cárcel Lo mandan siempre para el ambulatorio, es un fobio, trata Ahora le entienden que este niño pues se mata, yo soy un profesional, fui contra una novata Acá hice la licenciatura e hice el máster en Caracas Yo, se me cae ya, man, niggas, es por eso que la pita le matan por tres Por eso se estremece, habla de la cárcel, pero yo mato a este Voy para la cárcel por matar a Roman legalmente Lo mato legalmente Se nota bastante en el ambiente A ver quién suena más potente Yo soy pura disciplina Tú ganas por buena suerte Por buena gente no, yo gano por buena suerte Te mato, constantemente rapeo, perfectamente te gano Es simplemente rap, piensas tú que me vas a ganar Sabes que yo soy un profesional Y si gano es porque tengo un nivel mucho, faltos y va Tú no puedes ganarme, vos Piensas que me ganas pero soy un tío Tú, tú no eres un campeón Yo, yo soy un gladiador Si me matas y te vas de esta plaza y te dicen que vos soy un horror Persecución, si yo te mato los puertos me hacen invitado de honor Ya, las manos arriba, te mata a este niemo Ya la gente sabe que no gana en doble tempo Yo no soy campeón, eso yo puedo entenderlo No quiero ser campeón, pero estoy condenado a hacerlo Ay papi, la muerte está enfrente El dragón de los puertos te matará como siempre Soy el mentalista manipulando tu mente Por más que lo niegue, soy el más inteligente Tú no eres inteligente, eso yo no lo entiendo Y dice que va a ser un campeón que está condenado cuando está compitiendo Yo no lo entiendo Pero parece que este niño solo tiene pretexto Esta no la vas a tener mientras yo siga compitiendo No lo entiendes, te falta categoría Voy a matarte en las noches, también en los días Lo voy a hacer en caliente y también a sangre fría Yo no soy el que no quiere, soy el que preferiría Tiempo Tiempo Está loco, por eso no es mi amigo Está tan loco que se lo va a coger el mundo chirino Estoy loco y tengo actitud Estoy loco, pero yo en esta mierda estoy más cuerdo que tú Está más cuerdo que yo, no lo creo Más bien pongo con las cuerdas la cadena del trofeo Si pones con las cuerdas la cadena del trofeo Pero hoy yo me lo llevo, tú simplemente quedas bien feo Yo no quiero bien feo, la rima es muy dura Tú pierdes el juicio, yo soy una dictadura Eres una dictadura, lo dice bien fácil No hables de la dictadura en frente de Joseph Stalin Ay, de Joseph Stalin yo no lo entiendo Ojito derecha de cojones, invadir Rusia en invierno Ay, mierda Tiempo puro, una pregunta ¿Quién es más bruto que Maduro? Sigo yo Y no porque este es el clásico del hip hop Pero es que no me joda y no se me grita Soy duro como Maduro, voy a cogerme asilita Asilita, pero mira que la pela Se coge asilita y se lo coge Venezuela Que Venezuela no pasó, soy maduro Todos me odian y me hago viral en TikTok ¡Se es viral! Pero escuchen a la marica, se hace viral por decir Libro y libra Yo no tengo libros y libras Este se hace famoso porque los penes lo multiplican ¡Se ha pegado! ¡Se ha pegado, amigo! Yo soy de los puertos, tú de San Francisco Pero rima que no tienes amigas Jesús se confundió, era hacer el pan cocaína ¡Bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Craig Romano! ¡Pasa Roma!